Hace muchos años, allá por 1810, un 25 de mayo, los argentinos dieron un primer grito de libertad. Si nuestra patria comenzaba a gestarse poco a poco, gracias a aquellos hombres que estrechaban sus manos en pos de luchar por lograr una nación fraterna. ¿Cuántas cosas van a cambiar desde aquellos días? La manera de vestirnos, los medios de transporte, las comidas, los juegos y una infinidad de cosas más. Pero si hay algo que no cambió, ni nunca cambiará, es el significado de la palabra libertad. Si lo buscamos en el diccionario, podemos encontrar la siguiente definición. Facultad humana de determinar los propios actos. Vivir en libertad en nuestra vida a diario, para comprender ampliamente el significado de tan maravillosa palabra. Estas son manifestaciones de vivir en libertad, que disfrutamos los argentinos y que no todas las personas del mundo han logrado conseguir. Atención, constraciones, aquí con nosotros la libertad de expresión. Si algo querés empezar, decirlo. No tenés que dudar. El diario, televisión o por la radio. Atención, constraciones, aquí con nosotros. Estas son manifestaciones de talerkera. Sí, la libertad de expresión. Ciclopedias En revistas Libros Aunque sean difíciles de comprender nada ni nada Nunca más Qué suerte que podemos elegirnos libremente Empezar nuestros sentimientos y afectos Sí, qué bueno que estamos juntos Ustedes sabían que hay países donde los ciudadanos no pueden salir del mismo Es como estar encarcelados en su misma patria Qué triste, ¿cómo se puede señalizar eso? Votando Eligiendo a nuestros gobernantes Viviendo en democracia Haciendo en ejercicio un trabajo diario Los altos son los libres Y con la disponibilidad de estudios ¿Qué pasará? Qué suerte que tenemos la posibilidad de ir a la escuela que queremos Sí, estudiar y aprender Sí, claro, porque somos libres ¿Y cómo vivimos en democracia? ¿Y cómo vivimos en democracia? Yo al gole siempre quise jugar Una gran patinadora siempre quise ser Y yo que en esta seré A la vida de la escuela de nuestro deporte que ha venido Desde aquel 25 de mayo de 1810 Que los hombres de este sueño han intentado vivir en libertad Todavía no tienen mucho camino por recorrer Pero ayudamos cada día de nuestra vida a ser libres Así personalmente ¡Libres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!